¡Respeto! ¡Exigimos respeto! ¡Exigimos más seguridad! ¡Exigimos que por favor respeten nuestra vida y que ya no hayan más colados, más seguridad para nuestro trabajo porque no vale la pena perder la vida por cumplir con nuestras labores. Gracias. ¡Comeneros, nuestra compañera, nuestra compañera, nuestra compañera, nuestra compañera! ¡Les abramos la muerte de nuestros compañeros! ¡Les abramos la muerte de nuestros compañeros!